Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien. En este tutorial les voy a enseñar a cómo tener el Facebook totalmente gratis y no fake para su dispositivo Android. Yo lo he probado con la compañía de Telcel, pero si ustedes tienen Movistar, igual pueden probarlo. Este método es muy fácil, de hecho cuando lo descubrí yo pensé que me andaban troleando, porque es muy fácil, pero descubrí que sí funciona. Lo primero que voy a hacer es comprobar mi saldo, para que vean que no ando haciendo trampa. Pueden ver que dice que mi saldo se ha agotado. Bueno, para tener el Facebook totalmente gratis, lo primero que hay que hacer es irnos a nuestro navegador, el que más prefiera. Yo por ejemplo voy a usar el Chrome. Esperamos. Como pueden ver a mi me pone esto, porque borré los datos del Chrome para comprobarles que sí funciona. Para que no digan que ando haciendo trampa o algo así. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es apagar nuestra red Wi-Fi y vamos a prender nuestros datos móviles. Una vez prendidos los datos móviles, vamos a introducir el link que les dejaré en la descripción. Una vez que vayamos al link, pueden ver que no tenía saldo y pues me carga la página automáticamente como por arte de magia. Bueno, voy a poner mi dirección de correo para comprobarles que sí funciona. Pueden ver que me pone... Solo damos con... Ay, me equivoqué. Bueno, tenían que dar en donde dice no gracias, yo le puse en continuar. Bueno, pues ya les cargará el Facebook normalmente, como pueden ver aquí. Bueno, me voy a meter una publicación. Bueno, como decía, el Facebook les cargará normalmente, como si estuvieran con red Wi-Fi. Y pues bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo. Espero que si les sirvió, me puedan regalar un like. Y suscribirse al canal para más videos. Bueno, me despido y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!